Bienvenido a tu canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Triste realidad vive la familia Derbez filtrándose lo que verás a continuación. Por eso te invito a ver el video hasta el final y te suscribas a este canal. Comencemos. Aislinn Derbez fue la que más sufrió durante la grabación de la primera temporada de De viaje con los Derbez. Fue el mismo actor y productor quien compartió los altercados con su hija mayor, con quien tuvo que tomar terapia para mejorar su relación y solucionar los contratiempos. Según Eugenio, el humor de su primogénita cambió radicalmente tras convertirse en mamá, y es que tenía problemas para conciliar el sueño y, a la niña le afectó el viaje por Marruecos. Esto casi la orilla a abandonar la experiencia al lado de su familia. Hubo un momento que me dijo, no creo aguantar, me voy a regresar, recordó el creador de contenidos en entrevista con el gordo y la flaca. Fue difícil, pero en esta segunda temporada es otra persona, de hecho la de Marruecos no es mi hija, confesó entre risas. En Marruecos fue de qué le pasó a mi hija, añadió. De acuerdo con Eugenio, el sentimiento de la ex esposa de Mauricio Ochman comenzó porque un día no la dejó hablar, pero no lo hizo con la intención de censurarla o quitarle presencia, sino porque había un guión establecido para aquella escena. Mi hija se quedó con el sentimiento de por qué mi papá, que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar, por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije, hija, cómo vas crees que voy a querer robarte el foco, se sinceró. La nueva temporada de, de viaje con los dervés, estará disponible a partir del 20 de mayo en Amazon Prime Video, y hasta hace unas horas los detalles de este nuevo viaje familiar estaban reservados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Le afectó a Islín la maternidad o fue solo una pataleta de niña mimada? Te leo en los comentarios. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.